¿Qué es lo que te motiva a ti a decir que tú quieres ser presidenta de la república? Pero yo nunca he dicho eso, Anabel. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿Y Yadira va para dónde? Yo no he dicho eso nunca. ¿Qué no? Anabel, mira, no lo digo aquí. Pero mira, ven a ver. Que él buscaba cosas y tenía que haber evidencia. Yo te voy a demandar, Anabel. Mira que tú no. Yadira va 20-24. Ah, pero Yadira va. Pero tú no has dicho para dónde. Si es para regidora, si es para diputada, si es para nadie. Nadie, nadie. Si es para esos cargos menores. Para esos cargos menores, nadie dice fulano va. ¿Tu apira? ¿Tu apira? ¿A qué que te apira entonces? ¿A qué que te apira? Donde yo pueda servirle mejor al país. Pero tú, pero espérate. Eso de... Tú tienes un partido. ¿Estás formando un partido? Nosotros acabamos de formalizar con una institución partidaria un acuerdo recientemente. ¿Con quién? No lo podemos decir. No puede. Eso está después del 25 todo el mundo se va a enterar. ¿Después del 25 de agosto? Claro, porque recuerda, nosotros teníamos una actividad el domingo 13, donde se iban a formalizar todas estas cosas. Y adivíname. La junta. Qué cosa tan extraña que el misma semana de nuestra presentación aparece un memo de la junta que dice que todo aquel. Entonces nosotros íbamos a ser los primeros. Entonces nos iban a multar. Pero ahora no somos nosotros. Es Abel y el PLD. Entonces estamos esperando a ver lo que la junta, las sanciones que la junta le va a poner a eso y el nivel de respeto porque nosotros estamos respetando la junta. ¿Qué prohibió la junta? No, no, que no se pueden poner vallas, que no se puede hacer mítines políticos. Vamos a una junta suiza, llegar una hora al país. Óyete, pero la junta tiene que sancionar al presidente Luis Abinadel y al PRM. ¿Por qué? Claro, porque el presidente hace un pronunciamiento de que él se va a lanzar y es un mítin político y está establecido en el meme, Manolo. Entonces ellos están violentando sus mismos esquemas. ¿Qué te estoy diciendo? Tú ves que el sistema tiene problemas, pero nosotros somos personas que nos acogimos al establecido por la ley para entrar dentro del marco, Manolo. Deja tu mareo. ¿Cuál mareo? A mí no me salto. Digo, no se sabe si es para regidora, si es para diputada. Es que esto no se trata de mí, mi amor. ¿Quién fue el que lanzó esa bola de que era para presidente de la República? Mira qué sucede. Hubo un video en directo al show, en el segmento que yo tenía, donde Wilson los Marte, y por este revolu, pues tuve que decirle a Wilson, te voy a quedar mal, no vas a poder. Entonces, cuando dijeron que iban a hacer la reforma policial, que agarraron a los policías, las madres se estaban quejando, que le estaban asesinando a los niños, los jóvenes y tal, yo tomo y me paro en el segmento y doy en la mesa y digo, pero caramba, o sea, préstenme la banda un año para ver si yo arreglo esto. Resulta entonces que ese video se volvió viral. Y en función de eso, los fans, que ya viendo mi postura de, como decir, mira, ya está. Entonces ellos dije, es más, ya dirá, va. Pero yo hice eso en un contexto emotivo, en función de una indignación, y dije, pero préstenme esa banda un año a ver si yo no arreglo esto, tú sabes. Y en función de eso, entonces han sacado ocho, ya dirá presidente, ya dirá 2024, pero no soy yo, esos son las redes. Y eso a ti te molesta, ¿verdad? Eso es, eso es, eso es, eso es la gente. Y eso ahora te molesta a ti. No, pero imagínate, ¿qué tú vas a hacer con la gente? ¿Qué tú puedes hacer con la gente, Manuel? Pero ahora te sientes tú con la gente, molesta. Tú que ibas como diputada y ahora te están visualizando así. Es un bullying, ¿tú sientes que te están haciendo un bullying tú, presidente? ¿Es un bullying? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!